Para empezar a cantar Señores son las mañanas De Benjamín Argumedo Argumedo está venido Argumedo está venido Allá en la Sierra del Gallo Lo agarraron prisionero A orillas de una laguna Viendo bañar su caballo Lo bajaron de la sierra Lo bajaron de la sierra Les demostró ser valientes Lo llevan a San Miguel Lo llevan a San Miguel Lo pasan a sombrerete Cuando Argumedo sanó Cuando Argumedo sanó Lo llevan a presentar Veinte soldados de escolta Veinte soldados de escolta Al valiente general Al valiente general Quiero que usted Quiero que usted me fusile Quiero que usted me fusile En presencia de la gente Oiga usted Oiga usted mi general Oiga usted mi general Oiga usted mi general Adiós montaña Adiós montañas y sierras Adiós montañas y sierras Ciudades y poblaciones Adiós montañas y sierras ¿Dónde me vi entre las balas? ¿Dónde me vi entre las balas? Que parecían quemazones Ya se acabó Ya se acabó Benjamín Ya se acabó Benjamín Ya no lo irán mentar Ya está juzgado de Dios Ya está juzgado de Dios Ya su alma fue a descansar